Señores, gracias totales. Habemos primicia de último momento, siendo las 11 de la noche. ¿Qué pasó? Se juntan esta semana todos los sectores del peronismo a través de sus representantes económicos. Por sí o por no, si lo quiere contar hoy, si no lo cuenta mañana. No, por sí, 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 nos vamos a juntar. El último que faltaba, acaban de informar que viene, que es el gobernador, así que... Representantes económicos, ¿no? Sí, claro, no importa, vamos a hablar de economía, no vamos a hablar de política. Es una buena noticia. Muy buena noticia, importante, fuerte. El peronismo empieza a tener un programa económico y obviamente que empezará a caminar, ¿no? Lo primero será con el fondo, después con los empresarios, el movimiento obrero. El peronismo empieza a ser una alternativa de realidad en la Argentina. Señores, ¿qué quieren? ¿Más quieren más? Sí, queremos más. Bueno.